Música Resucitó, resucitaremos. Cuando hayan hecho todas estas cosas, vayan y enseñenles a todos a obedecer lo que yo les he dicho. Mateo 28.20 El resucitado, en sus últimas indicaciones a los discípulos, les dice esto. Enseñenles a obedecer todo lo que yo les he dicho. Es decir, que la función de los discípulos que han tenido la experiencia de la resurrección es enseñarles a otros a obedecer lo que Jesús ha dicho. Las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los dichos de Jesús, las actitudes de Jesús, las acciones de Jesús. Enseñenles a obedecer eso. No tienen que enseñar quizás otras cosas. No se compliquen la vida. Enseñenles a obedecer lo que yo les he dicho. Ustedes y yo, que estamos teniendo en este camino de resurrección, una experiencia de Cristo vivo, lo que tendríamos que hacer es enseñarle a otros a seguir las enseñanzas de Jesús, a seguir las reflexiones de Jesús. Lo estamos haciendo. Eso tendríamos que hacer. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.